Amigas, amigos de Tres Grados Steaming, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos aquí en el set a Nancy Ortiz, presidenta del Comité Estatal de Morena en Oaxaca. Presidente, muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí, agradecer el espacio y decirle a todo tu auditorio que Morena está presente en Oaxaca y que somos un partido muy importante y un partido diferente. Precisamente platicando de Morena se viene lo que es la elección del proceso interno. ¿Cómo va a ser esta elección? Primero Morena tiene que hacer los consensos con la militancia y también los consejeros estatales participan en esta en esta elección y el día domingo tuvimos nuestro consejo donde participaron los consejeros cincuenta y cinco consejeros de todo el estado y ahí votaron las ternas que son las que van a participar en los diferentes niveles que es lo local, lo federal y lo estatal. Son ternas que podemos decir que es como el primer filtro y ahí vamos a una encuesta donde van a participar el consejo estatal vota tres de una terna y el consejo nacional propone dos más y de ahí nos vamos a una a una encuesta y quien sea la ganadora o el ganador va a ser nuestro coordinador distrital, federal y estatal y esa lo del estatal se va a hacer la encuesta sábado y domingo van a participar. Morena hace una encuesta para el coordinador estatal en Oaxaca. ¿Por qué es importante que que la sociedad en general esté enterada acerca del proceso interno y de la vida de un partido político? Es importante porque tenemos que demostrar primero que somos un partido abierto como lo dijo el licenciado Andrés Manuel por eso los eventos del dieciocho de marzo en Oaxaca donde es la carta de la unidad y se suman diferentes actores, diferentes gente que creen el proyecto y de ahí van a participar gente del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, pero de la base, no los dirigentes de la base y ellos también están integrados en este proceso. Morena es el primer filtro por eso el consejo y lo segundo son las propuestas del nacional que vamos a entrar en una en una encuesta, por eso son invitadas hombres y mujeres a que participen en Morena. Acabemos todos. Respecto a la a dar a conocer ya los resultados, ¿se van a respetar lo que dicten en las bases los mismos comités? Claro, en el caso de los municipios primero fue el consenso de todos los compañeros que hicieron comités y luego hubo una mesa política, de esa mesa política al consejo y el día veinte de noviembre que es nuestro congreso nacional, los que sean nombrados en ese congreso nacional van a ser nuestros coordinadores municipales, distritales, federales y estatales en Oaxaca. La base tenemos que respetar por el proceso y si hay inconformidad en Morena tenemos una instancia que se llama honor y justicia y ahí vamos. En Morena han sido expulsados quienes cometamos faltas a los estatutos del partido, Morena expulsa diputados, militantes como dirigentes también, ¿no? Es decir, no hay cabida a quienes que se a quienes se quieran brincar la potranca, como normalmente se dice. No, porque en el partido hay disciplina, hay estatutos y también para construir Morena tenemos que trabajar y donde trabajamos haciendo comités, entregando el periódico y tocando casa por casa, ¿no? Esa es como la primera tarea, ¿no? Quieres la transformación, trabajemos desde territorio. Licenciada, ¿cuál sería el mensaje para todos aquellos que nos pudieran estar viendo en este momento? Pues invitarlos a Morena a decirles que no somos un partido más, que tenemos un proyecto, tenemos 50 puntos y que es importante que nos organicemos todos porque el país se está despedazando, nuestro estado está también complicado, hay muchos temas y que el país ya no aguanta más y que hay de dos, más de lo mismo o un proyecto diferente que representa Morena y Andrés Manuel, que lo sumemos y que hagamos todo el esfuerzo. Y también decirles, en Morena se respeta la paridad, se respeta el género y las mujeres somos muy importantes y estamos en espacios para decidir. Eso es lo que cuenta muchísimo. Pues ahí lo tiene, son las palabras de la licenciada Nancy Ortiz, ella es presidenta del Comité Estatal de Morena en Oaxaca. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo. Muchísimas gracias también, amigas, amigos de Tres Grados Streaming, muy pendiente de lo que le vamos a estar compartiendo en las próximas entregas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!